¡Livanda! Y demostrándoles el nuevo sencillo de ese compa El Philly y los aliados tirando el rol Exactamente, para eso estamos Aquí reunidos, para que nos presentes lo nuevo Que estás promocionando, pero Antes que nada me gustaría saber cómo estás Tú, qué tal te está yendo con este encierro Si te está pegando muy fuerte, ya te estás Enloqueciendo, y también Cómo surge Philly, por favor Pues ahorita Gracias a Dios, la semana pasada acabamos De tener una gira allá Para Tennessee, Memphis, Tennessee De Arkansas, Missouri, acá en Estados Unidos Y la gente nos aceptó como Como le diré Con una alegría Y gracias a Dios, nos abrieron las puertas De sus hogares y salieron Para poder Pistear con su compa Philly Desde el principio Yo siempre, de mis principios De andar cantando, en los escenarios Siempre que miro a la persona Yo me bajo del escenario, le doy un trago A la gente que quiere pistear, yo les doy pisto Bueno, que sea mayor de edad La gente mayor de edad Yo le doy pisto Tequila, whisky, lo que caiga Y como nace eso Yo siento que Yo estoy bien versátil Bien versátil Desde Desde Bien morro Yo he escuchado que José Alfredo Jiménez Bad Bunny ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Credence Maná Kenny Rogers Yo escucho desde country Reggaetón Rap Lo que caiga Yo siento que todo eso Se mezclaron y hicieron lo que es El compa Philly Oye, qué padre La verdad es que Yo creo que tu influencia musical es demasiada Sobre todo porque pues ya noté que también tienes mucho conocimiento de aquel lado Ahora sí que del otro lado del charco también tienes bastante influencia musical Sin embargo, aún así, a pesar de todo, te decides a cantar o a incursionar en el regional mexicano Puede ser que también sea por la cuestión de que pues ya vienes siguiendo los pasos de tu papá ¿No? Habrá gente que te ubique porque pues eres el hijo de Felipe, de los inquietos del norte Sin embargo, dime cómo es que tú mismo decides irte también por este camino y decir Bueno, yo voy a cantar porque lo que tú estás promocionando ahorita me suena como un corridito combinado con urbano Lo que han conocido como Correos Tumbados, ¿cierto? Ah, pues mi línea de Correos es algo diferente Yo digo, acá decimos que es el feeling del Philly Y sí, claro que sí, mi padre tiene algo que me encalcó muy bien en esta andrusia musical Y la verdad, pues yo estoy agradecido Aunque mucha gente no sepa que soy su hijo, yo soy orgulloso de su hijo Pero yo siempre he tratado de ganarme la gente por mi propia mano y mi propio cantar No me trato de colgar de nadie ni ser la sombra de nadie Mucha gente sí sabe y mucha gente no sabe, la mayor parte no sabe que soy su hijo Y yo trato de llevar mi línea por lo que es y tocando el tema de los Correos que hago Son los Correos que a mí me gustan, porque yo tengo 22 años Son de mi, ¿cómo diré? Pues de milenio, pues mi milenio Y yo, pues sí los escucho y todo Pero yo escucho, yo soy un versátil, yo escucho de todo, todo, todo Y pues sí admiro lo que están haciendo ellos Porque están embarcando una nueva zona en la industria que es lo del internet Y es algo muy difícil ahorita, fácil y difícil Porque está a la mano de todos Pero no todos tienen la misma dicha de poder triunfar en el internet Pero gracias a Dios la gente nos acepta y nos da todas las bendiciones de su cuenta Efectivamente, creo que es muy claro que tú traes tu estrella propia Y aparte yo sé que sabes tocar también algunos instrumentos ¿Qué instrumentos te gusta tocar y qué te gusta más hacer? ¿Tocar o cantar? Me gusta más cantar, me gusta más cantar Si toca la guitarra, hay que otro, uno que otro instrumento Pero me gusta cantar desde como los 14 años Empecé cantando, cantando, cantando Y hasta ahorita pues me ha encantado la encantada Y pues es algo que no puedo explicar al momento Subirme al escenario Yo le digo a toda la gente Yo no tengo, no me da nervios, no me da nada de eso Tengo más ansiedad para subirme al escenario Porque ya quiero estar arriba y ya quiero estar haciendo lo que hago Y para la gente que no sabe cómo es el rollo de su compa Philly Me pueden seguir como el compa Philly por Instagram El Philly Salados por Facebook El Philly Salados por YouTube Y compa Philly por TikTok Hay para que vean cómo es el desorden Pero con orden en su compa Philly Oye, hasta TikTok me encanta Porque ya tú ya estás ya muy envuelto En todo este tema de las redes sociales Digo, discúlpame, pero a algunos nos tocó adaptarnos También a esta situación como ahorita Que estamos haciendo una entrevista vía Zoom Pero pues ahora sí que entrando en la materia Y echando toda la carne al asador Dime, ¿de qué va este temita? De tirando el rol ¿Quién lo compone? Y pues sé que el video oficial ya está próximo a estrenarse Pues danos un adelantito del video oficial No, pues el video oficial lo grabamos allá en Los Ángeles Lo grabamos en una warehouse de Los Ángeles Una bodega Y también lo grabamos en un penthouse allá En un apartamento penthouse allá en Los Ángeles Y pues tomamos todas las precauciones con lo de COVID Y por todo eso Y sí, la verdad el video se trata de andar pisteando con mis compas Y también me agarré un San Judas que tengo yo Un San Judas muy grande Y yo soy bien creyente en San Judas Sin ofender a nadie, yo soy bien creyente Y yo siempre he querido sacar a un San Judas en mis videos Y se me dio la dicha de sacar a mis San Judas en el video Y la verdad es un orgullo para mí ser mexicano Y poder cantar esos corridos orgullosamente Yo no nací en México, yo nací acá en Estados Unidos Se me escucha lo pocho Pero yo siento que si hubiera nacido otra vez Yo mejor decidiera ser 100% mexicano Aunque tengo la doble nacionalidad Pero en este corrido sí, sí, sí Seña bien lo que un pocho Aunque siendo pocho Puedo tratar de cantar los corridos como deben de ser Oye, pues qué padre Porque mira, no vamos a dar nombres Pero hay gente que se mueve de país Y ya es del otro país, ¿no? Y tú sin en cambio No naciste aquí en México Pero tienes bien, bien cimentado todo eso Lo que, bueno En especial el regional mexicano Que obviamente es uno de los géneros Que más nos identifica en este país ¿Qué es lo que más te gusta de México, Philly? La verdad, todo, todo Mi mamá es de Sinaloa Y mi papá es de Guadalajara Y yo me he tocado ir a visitar muchos, muchos lugares Que Guerrero, que Michoacán Que Puebla Que el Estado de México Sinaloa Baja California Me ha tocado visitar todo Y como siempre me ha gustado La humildad de la gente Y la comida Que no se diga Cuando voy para Sinaloa Como puro marisco Cuando voy para Guadalajara Como pura birria O tortas hogadas Michoacán Igual birria Y O para Puebla Los pueblanos Como un montón de enchiladas Y todo eso Y el mole Y todo eso, ¿no? Y luego Que no se diga Cuando voy para la Ciudad de México Me gusta el tamarindo El tamarindo de la Ciudad de México Cuando lo hacen en enchilada Así, ¿no? Me encanta Me encanta ¿Y los tacos? ¿Qué tal? No ¿No eres fan de los tacos? Que no se diga Eso no, no, nunca Que no Sí, sí, sí ¿Cómo no? En cada esquina La verdad Yo digo Yo estoy en una dieta Llego a ir para México Digo, no Aquí me voy a agarrar con todo Come y come Casi casi Voy pasando un puesto En el carro Y quiero agarrar un taco A ver cómo sabe este A ver cómo sabe este Y este Oye, pues qué padre La verdad es que sí Yo creo que es una de las cosas Que más disfrutamos también Nosotros acá como mexicanos Que es la comida Pero pues me da mucho gusto Que aún así sigas tú En contacto con tus raíces Y creo que todo eso Lo puedes impregnar en este tema Porque así suena este tema Suena a México Y eso la verdad es que Es muy reconocible para ti Y bueno, pues ya Siguiendo con esta cuestión De tu nuevo sencillo Este Ya nos contaste un poquito del video ¿A qué hora se estrena? ¿En dónde se estrena? Para que la gente Este pendiente De este nuevo sencillo Y por supuesto De checar A qué hora va a estar listo el video Hoy a las 6pm Hora pacífico Por el canal Su compa El Fili Salgado Ya se va a estrenar El video 13 de abril Hoy 13 de abril A las 6pm Por el canal Su compa El Fili Tirando el rol Ahí para que lo chequen Para que se pongan a pistear Con sus compas O con sus camaradas O con su gente Ahí para que se echen una chela Oye Fili Y bueno Ahorita que ya estamos Hablando un poquito De la cuestión de tu carrera Y que ya habíamos quedado De acuerdo Que tú estás Con tu estrella propia Y estás macheteándole A pesar de Que ya traes la herencia musical Me gustaría saber Pues ¿Cómo estás con estas cuestiones De De discos? O sea ¿Este qué número de sencillo es? ¿Y qué es lo que tienes tú planeado? ¿Algún dueto? ¿Algún concierto próximo? ¿Alguna transmisión en vivo? Sí Bueno ya vamos Con este es el cuarto disco Bueno Tenemos cuatro discos Y vamos con el quinto Que estamos planeando ahorita Con este nuevo sencillo De Tirando el rol Y igual Este fin de semana Nos toca ir Allá para Portland, Oregon Y para Quincy, Washington Y la gente A lo que me han comentado Los promotores Que ya está Casi agotados Todos los boletos Y la verdad Yo estoy Yo bien feliz Bien contento Porque no A pesar de la pandemia Dije No, ¿Cómo va a aceptar la gente Otra vez? A ver cómo Y yo tenía Esa espinita Y gracias a Dios Por la gente Está otra vez al 100% Y bien activa Y yo pues Más que encantado Que ustedes nos están abriendo las puertas Principalmente ustedes Entrevistándonos Y todo eso Porque Yo siempre digo Que sin ustedes no comemos Sin ustedes No somos nada Es lo que digo yo Porque desde ahí está La primera La primera base Que entre Entre todos Nos podemos ayudar Entre Deporteros Reporteras DJs Promotores Y todo eso Es lo que realmente Importa Para poder Para que todo Amarre bien Y la gente Nos conozca Efectivamente Creo que Todos sabemos Que a pesar De que esta pandemia Ahora sí que nos ha pegado En la cuestión económica Familiar Social Uno de los sectores Más afectados Obviamente fue Toda esta cuestión De la música De los músicos Promotores Ya bien lo decías tú Y creo que Aquí en México Pues por desgracia Todavía no se habilitan Por concierto Por Por completo Todos los conciertos Ni los eventos Masivos Sin embargo Qué bueno Que tú puedas Tener esta opción Todavía De aquel lado Que ya se está Permitiendo Esta situación Y que obviamente Van más avanzados En la cuestión De las vacunas Y toda esta situación Entonces qué bueno Que tú ya puedas regresar Porque justamente Te iba a preguntar Pues qué era lo que Más extrañabas Ya que tú mismo Me estabas comentando Que ya Tú estando abajo Del escenario Ya te dan ansias De subirte Y cantar Qué fue para ti Tener que Detenerte un tiempo Y tener que pausarle A los escenarios Yo siento que Que entre todo eso De la pandemia Yo me sentí Un poquito más A ser más ¿Cómo diré? Más familiar Más familiar Más juntado Con la familia Porque siento que Al momento Que estábamos en giras Y todo eso Pues uno se separaba De la familia No los miraba No miraba Aunque tengo 22 años Yo a todos modos Hay muchos jóvenes Que no Que no se quieren salir De la casa Bueno yo Yo no vivo Con mis padres Pero la manera Que yo lo digo Es que Que se quieren Esa tarde De sus familias Y yo siempre he sido Una persona Que amo A mis hermanos Y mis hermanas Y a mi hija Y a mi esposa Y la verdad Que estoy bien Bien agradecido Con Dios Y yo siempre he dicho Que soy bien afortunado Bien afortunado Con esta idea Porque me ha tocado De muchas cosas Pero de perdida Lo básico Nunca me ha faltado Oye Fili Pues ha sido Un gusto Haber estado Contigo Me gustaría Que le dijeras A la gente De tu banda Magazine Que ya solicite Este tema De tirando el rol En nuestra programación Por favor Compártenos tus redes sociales Y repíteles A qué hora Se estrena El video De este tema Ahí me pueden buscar Como el compa Fili por Instagram El Fili Sus aliados Por Facebook El Fili Sus aliados Por YouTube Compa Fili Por TikTok Y ahí Para que vayan Y pistear Con la rola Tirando el rol Por el canal Su compa Fili Sus aliados Para que se pongan A pistear Con todos Sus camaradas O sus Comadres Sus compadres Para que Se venden Un buen trago A mi favor Exactamente Pues amigos De Tu Banda Magazine Ya saben Que ya pueden Encontrar Los temas De Fili Y sus aliados En nuestra programación A nosotros Nos encuentran En todas las redes sociales Como arrobatubandafili ¿Algo más Que desees agregar? No Que estoy bien agradecido Con todos ustedes Estoy bien agradecido Con el público Estoy bien agradecido Con toda la gente Que nos ha abierto Las puertas En En La verdad No tengo palabras La verdad Yo no tengo palabras Y No Pues A mi corta edad De 22 años Yo siento que Estoy bendecido Y gracias a ustedes Por escucharme Gracias a ustedes Por estar aquí Al pendiente Y Y vamos a seguir Hándole con todo Y vamos a hablar con todo Del feeling Del feeling Perfecto Bueno pues Esperamos que esta sea La primera de muchas veces Que estemos por acá Contigo Fili Te mandamos un fuerte abrazo Y por supuesto Te deseamos muchísimo éxito Gracias por el tiempo Para la gente De Tu Banda Magazine Cuídate mucho Uniendo la tecnología Con nuestras tradiciones De Su Banda 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 De Su Banda